13 niños de nuestra comuna fueron beneficiados en base a su rendimiento académico, conducta y compañerismo con un viaje a Isla de Pascua. Este premio es parte de un programa que se realiza desde el año 2004 y que busca el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de Estación Central. Nuestro alcalde, don Rodrigo Delgado Mocárquer, hizo entrega de los pasajes a los niños beneficiados en el auditorium de nuestra municipalidad, en una entretenida ceremonia.